Mira, Brasil es superior a nosotros, le hicimos un primer tiempo impecable con algunas fallas al final, cuando estábamos dos goles arriba, terminamos empatando, teníamos la puerta de poner una a tres. Y nada, en el segundo tiempo fue contundente de entrada a Brasil, nos sacó, creo que nos metió un parcial de 4 a 0, y después nada, jugaron con nuestro nerviosismo, fueron muy sólidas, nos terminaron ganando bien. Es un equipo que es superior, es una potencia. Así que nada, creo que haremos el análisis de lo bueno que se hizo, y a mejorar para lo que viene, que es el Mundial. ¿Sentís que hubo un avance del Panamericano en Brasil a este Panamericano? Sí, creo que el cambio fue radical de las chicas, la verdad, se mataron entrenando, trabajaron durísimo, y creo que lo demostraron durante todo el torneo, salvo los, creo que esos 10 primeros minutos del segundo tiempo fueron lapidarios, y después nos sacaron la diferencia, después jugaron con eso, pero si vas al análisis de lo que fue el Panamericano hasta eso, fue realmente muy bueno. Ganaron por la contundencia a Cuba, que no sé en dónde leí, que hace 20 años, 10 años no sé, no le ganaban, y fuera muy sólida. Así que, nada, sirve para mejorar, Brasil es un equipo consolidado, con muchas jugadoras ya en desarrollo, y nosotros estamos con muchas chicas jóvenes que servirán para mejorar. Nada, está bueno que les duela perder, y que sientan la verdad perdida, y que no sea lo mismo, porque una vez que te acostumbras a perder, y lo tomás como algo natural, no está bueno, y las chicas creo que lo sintieron, porque estábamos convencidos que podíamos ganar, después haremos un análisis real de lo que pasó y demás, y que sirva para mejorar. Nada, no es tan fácil insertarse a nivel mundial en poco tiempo. Todas las chicas recalcaban que tu llegada le hizo un clic en la cabeza, ayer justamente Marisol nos decía que le inculcaste que todos son iguales, todos tienen dos piernas, dos brazos, y que ellas le pueden ganar a cualquiera. ¿Vos cómo sentís ese cambio que hicieron las chicas, en lo personal, como a nivel técnico? Mirá, creo que trabajamos mucho sobre eso, todo el staff y el coach Daniel Elo, que está colaborando con nosotros. Creemos que el día que se crean que pueden ganar, se van a dar situaciones que vamos a ganar. A veces los equipos que son superiores no están en su mejor día, y vos estás convencido y le podés ganar. Entonces, nada, eso trabaja, y creo que el santo final de la gran mayoría, o el haber padecido la derrota, creo que tiene que ver con eso, porque está bueno que no es lo mismo perder que ganar. Está bueno que duela la derrota para mejorar. Por último, para cerrar, ¿qué análisis hace del torneo en general, a nivel juego, y todo lo que pudiste probar, y ahora de cara a lo que puede ser el preolímpico y el mundial de Japón? No, mirá, la verdad, el equipo fue muy sólido en mucho tiempo de juego, que antes quizás nos costaba más mantener la solidez. Fue hasta el primer tiempo con Brasil realmente impecable lo que jugó, baches normales, y acá nada, los baches esos que podés tener, como fue la última instancia del primer tiempo, y el segundo tiempo de los primeros minutos, termina como terminó el partido. Pero nada, creo que después ya en frío haremos un análisis para seguir creciendo y mejorando.